Nosotros nos manifestamos por la tala de árboles, por la matanza de animales y las construcciones de fábricas. En algunas zonas del planeta hay unos talleres que protegen bosques, animales y no construyen fábricas en ese espacio porque pueden provocar muchos daños en el planeta y matar a muchos seres vivos.